No hay nada como la comodidad. Si usted cambió de barrio, ciudad o país, inscriba su cédula hasta el 2 de noviembre para que el próximo año pueda votar cerca de su casa. En www.registraduría.gov.co verifique su lugar de votación actual. Escoja dónde quiere votar, inscríbase con su cédula y huella y conserve su comprobante de inscripción. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad.